Tomen asiento para la gloria y la honra de nuestro Dios Bueno, estas señales seguirán a los que creen Aleluya, en mi nombre Creer en el nombre no solamente es mencionar el nombre Porque cuando se invoca el nombre de Jesús Hemos aprendido que se dan varias cosas El nombre de Jesús representa la presencia de Dios El nombre de Jesús representa el carácter de Dios El nombre de Jesús representa el poder de Dios Y en el nombre de Jesús tenemos la autoridad de Dios Cuando invocamos el nombre de Jesús está su presencia Su carácter, su poder y su autoridad Y este nombre es el nombre más grande que hay ¿Cuántos lo creen y le alaban al Señor? Bueno, este nombre es el nombre más grande que hay Cuando la Biblia dice en el nombre Los que creen en mi nombre Echarán fuera demonios Bueno, analicemos esa frase Echar fuera demonios Echar fuera demonios ¿Qué quiere decir echar? Sacar, sacar, fuera, hacia dónde Aleluya Hacia dónde, aleluya Echar fuera demonios Quiero decirle que hay un término conocido en la cultura general Que se llama exorcizar ¿Usted ha escuchado? ¿Sí? Hasta hay películas ¿Ha visto que hacen de qué? De exorcismo Exorcismo Unos demonios sacando otros demonios Imagínense Bueno Eso de exorcizar De exorcismo Esas situaciones, aleluya En el cine En la televisión En las películas En el argot popular Está relacionado Con aquellos acontecimientos Como de expulsar algo de alguien Pero muchas personas no saben Lo que son los demonios No saben No entienden No conocen Y están más tratando De hablar de ese tema Con un ambiente Como Hasta a veces lleno De morbo Lleno de expectativa Lleno como de De una situación Llamativa Hasta folclórica Hasta fuera Del sentido Pero vamos a mirar Por la palabra del Señor Unos aspectos Que nos van a A servir A entender Lo que le vamos A enseñar El libro de Ezequiel Capítulo 28 Nos da una explicación De la palabra Aleluya Que tiene relación Con lo que estamos Hablando Diga gloria Al nombre del Señor Jesús Ezequiel 28 12 Dice así Hijo de hombre Hijo de hombre Levanta Endechas Sobre el rey De tiro Y dile Es una profecía En los tiempos De Ezequiel Así Ha Dicho Jehová El Señor Tú eras El sello De la perfección Lleno De sabiduría Y acabado De Hermosura Eso no le está Diciendo Directamente A quien Al rey De tiro Sino que es una Profecía Que Describe Que describe Aleluya La condición De El enemigo Primero Lo describe En el pasado Y le dice Eras el sello De lo Perfecto Número dos Estabas lleno De que De sabiduría Y número tres Estabas Acabado De que De Hermosura Repita Como era Las tres Como era Sello de que De la perfección Número dos Lleno de sabiduría Y número tres Acabado De Hermosura Bueno Por eso que le digo Que a veces hay personas Que No saben Que son los demonios Y quienes fueron los demonios Antes de serlo Y tienen una cantidad De imaginación Más Cineasta Que bíblica Pero aquí estamos mirando Por la palabra Del Señor Trece En Edén En Edén En el huerto De Dios Estuviste Hay que diferenciar El Edén Donde estuvo Adán y Eva Y el Edén Desde el contexto Pristino Pretérito O anterior A la aparición Del hombre En Edén En el huerto De Dios Estuviste De toda piedra Preciosa Era que Tu vestidura De Cornerina Topacio Jaspe Crisólito Berilio Ónice Zafiro Carbruncro Esmeralda Y oro Si usted nota Todos estos nombres De las piedras preciosas Y los compara Con los nombres De las piedras preciosas De la Nueva Jerusalén Son Los mismos Son Los mismos Aleluya Y aquí añade Otro detalle Aleluya Los primores De que De tus Tamboriles Y flautas Estuvieron preparados Para ti En el día De que De tu creación Allí Nosotros vemos Que está siendo Una descripción De quien fue Aleluya Satanás Antes de haber caído Sello de la perfección Acabado Acabado de hermosura Acabado de hermosura Lleno de Mucha sabiduría Lleno su vestidura De piedras preciosas Hubo tamboriles Flautas Pero hay un detalle Él tuvo un día De que De la creación Amén Él tuvo un día De que De la creación El Señor Tuvo un día De la creación El Señor Jesús Fue creado Un día Si o no No El Señor Es el El creador Él es el creador Él es el alfa Él es la omega Él es el principio Él es el fin Él es el que es El que era El que ha de venir Él es el todopoderoso Ya hay una diferencia De entrada Satanás Es una criatura Y nuestro Señor Es el creador Cuanto levantan las manos Y le dan gloria a Dios Con todas sus fuerzas Hay poder en el nombre de Jesús Y miren lo que dice aquí Aleluya Para la gloria Y honra del Señor Versículo 14 Aleluya Vamos a leerlo En el nombre Del Señor Jesucristo Tu Querubín Bueno Allí hay alguna Esa es una clasificación Angelológica La palabra ángel Quiere decir Mensajero Viene del término Ágelos Que quiere decir Mensajero Y dentro de la clasificación Angelológica Existen los ángeles Los que llevan un mensaje Diga el nombre Diga el nombre de un ángel Gabriel Este ángel Llevó El mensaje Del nacimiento Del Mesías Existen también Arcángeles Diga el nombre De un arcángel Miguel ¿Qué recuerda De Miguel? Aleluya Aleluya ¿Qué recuerda De Miguel? Aleluya Exactamente Él estuvo También Él Mostrando Las cosas Que sucederían En la profecía De Daniel Y también Peleó Por el cuerpo De Moisés Contra El enemigo Esa es otra Clasificación Angelológica Los Arcángeles También usted Sabe que existen Serafines Si ha escuchado Ha leído Aleluya ¿En dónde ve Serafines? En el llamamiento De Isaías En el capítulo 6 Del mismo libro Cuando ellos No cesaban De decir Santo 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 Toda la tierra Está llena De tu gloria Amén Entonces tenemos Ángeles Arcángeles Querubines Serafines Tronos Dominios Potestades Autoridades Todo es una Clasificación Angelológica Que el creyente Debe conocer Para entender Cuál es este Mundo espiritual Y cómo actúan Las cosas espirituales Bueno Cuando nosotros Hablamos aquí De El enemigo Él Dónde estaba Clasificado Dentro de Que De Querubín Era un Querubín Grande Y era Un querubín De qué tipo Un querubín Protector Hay poder En el nombre Del Señor Este querubín Era grande Y protector Y yo Te puse En el Santo Monte De Dios Y allí Estuviste En medio De las Piedras De fuego Te paseabas Ese fuego Aleluya Que aparece allí De ninguna Manera Habla de Tormento No, 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 no No es el fuego De la condenación Ni del infierno Ese fuego Que aparece allí Es fuego Es fuego De presencia De Dios De presencia Divina Está relacionado Con ello La palabra Del Señor Dice Eras que Perfecto En todos Tus Caminos Desde el día Que fuiste Que Creado Allí hay un día De la creación De este Querubín Que características Tenía Grande Perfecto Hermoso Sabio Entendido Tamboriles Flautas Era todo Perfecto Todo Bien Todo Correcto Pero dice La palabra Del Señor Lea La parte Final Del versículo Número 15 Que dice Hasta Hasta que Hasta que Se halló En ti Que se halló En ti Hasta que Se halló En ti Maldad Hay poder En el nombre Del Señor Jesús Hay poder En el nombre Del Señor Jesús La Biblia Dice Que se halló En ti Maldad Se encontró Entonces En el enemigo La maldad Aparece El mal En él Les pregunto Quién 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 A él Lo hizo Maldadoso Quién Le enseñó A él El mal Quién Lo hizo Pecar A él Quién 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 fue El que Lo invitó A que se Rebele Contra Dios Quién Alguien Lo motivó A ello Diga Si o no No Nadie El origen El origen Del mal ¿Dónde Está? Está En él Está En él Él Es el Principio Del mal Él Es el Origen Del engaño Él Es el Origen De la Mentira Él Es el Padre De la Mentira Él Es el Padre De todos Los que Mienten En él Se originó La rebeldía En él Se originó La soberbia En él Se originó El desacato En él Se originó La desobediencia En él Se originó La destrucción En él Se originó La muerte En él Se originó Todo lo malo Pero en Jesucristo Está toda la vida Todo el poder Toda la gracia Toda la bondad Toda la misericordia Todo el poderío Todo su bien Todo su amor Puede darle Aplausos Al Señor Puede darle Aplausos Al Señor Puede darle Aplausos Al Señor Aleluya 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 Dice La palabra Del Señor Que por Ese Mal Que se Originó En él Aleluya Miremos El versículo De más Adelante En el Nombre Del Señor Jesucristo A causa De la multitud De tus Contrataciones Que dice Fuiste Lleno De Iniquidad Y que más Dice En su santa Y bendita Y bendita palabra Aleluya Dice Así En el Nombre De Jesús Y pecaste Allí está El origen Del pecado Por lo que Yo te eché Del monte De Dios Bueno Allí usted Ya ve La palabra Echar Echar Expulsar Sacar Correr Correr Cuando Jesús Dijo Echarán Fuera Demonios Aleluya Hay que Notar Que Dios Ya lo Echó Al enemigo ¿De dónde Lo echó? Del monte De Dios Aleluya Lo echó Lo sacó Porque la Maldad El pecado La codicia La rebeldía No puede Estar En el monte De Dios Por eso Si usted Es un hermano Fiel Verdadero Temeroso Obediente A la palabra No Tenga Miedo Del diablo No ande Diciendo Hermano Pastor Llegué Tarde Al culto Por este Diablo Que no me Deja Venir Temprano Eso Es una Falsedad Aleluya No puede Usted Estar Hablando De esa Manera Otra Cosa Es que Tuvo Algún Percance Alguna Dificultad Pero no Ya nosotros Somos Templo De Dios Templo Del Espíritu Santo En esta Iglesia En mi Vida Diga More El poder Del Espíritu Santo Y el enemigo No tiene Parte Conmigo Alabanzas Al nombre De Jesús Alabanzas Al nombre Del Señor Jesús Alabanzas Al nombre Del Señor Por eso Dice la Palabra Del Señor En el Versículo Número Diecisiete Se enalteció Tu corazón A causa De tu Hermosura Corrompiste Tu sabiduría A causa De tu Esplendor Yo te Arrojaré Por tierra Delante De los Reyes Y te Pondré Para que Miren En ti Dieciocho Con la Multitud De tus Maldades Y con la Iniquidad De tus Contrataciones Que Hiciste Profanaste Que Cosa Tu Santuario Yo Pues Saqué Fuego De En Medio De Ti El Cual Te Consumió Y Te Puse En Ceniza Sobre La Tierra A los Ojos De Todos Los Que Te Miran El Diecinueve Todos Los Que Te Conocieron De Entre Los Pueblos Que Pasará Se Maravillarán Sobre Ti Y Que Dice Espanto Serás Y Que Y Para Siempre Dejarás De Ser Bueno Aquí Dice La Palabra De Dios Que El Enemigo Será Que Espanto Espanto Si O No Y Hay Hermanos Templo Del Espíritu Santo Que Se Ponen A Ver Películas De Espanto Que Como Le Parece Dice Quiero Sentir Miedo Quiero Sentir Miedo Por Favor Amada Iglesia Usted Es Templo Del Espíritu Santo Y Usted Sabe Que Todas Esas Películas De Terror De Muerte No Las Hacen Con Oración Y Ayuno Usted Piensa Que Se Levantan A Orar Y Ayunar Y Viene Allí Y Van A Decir Voy A Hacerme Una Película No No Todas Esas Películas Que Tienen El Sentido De Espantar A La Gente Trabajan Con Espíritu De Espanto Todas Aquellas Películas Y Escenas Donde Sale La Gente Haciendo Actos Laxibiosos Aleluya Tiene Que Ver Con Que También Con Obra Del Enemigo Aleluya Tenga Cuidado La Juventud Que Ahora Ya Se Han Puesto A Hacer Bailes Tik Tok Aleluya Hay Que Tener Cuidado Hay Muchas Cosas Que No Son De La Iglesia El Enemigo Que Espanta Y El Enemigo También Es Sutil Usted Hermano Por Favor No Se Deje Llevar Por La Corriente El Enemigo Hay Hermano Que Dicen No Para Mi Es Todo Igual No No La Biblia Dice Aquí Que El Enemigo Espanta Pero A Quien A Los Que No Son Templo Del Espíritu Santo Hay Muchas Personas Aleluya Que Cuando Se Manifiesto Un Espíritu Malo Los Hermanos Pegan La Carrera Y Dicen No 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 Tengo Miedo Porque Tiene Miedo Aleluya Porque Hay Algo Que No Está Bien Pero Un Hermano Lleno Del Poder Del Espíritu Santo Sabe Que Jesucristo Venció Al Enemigo Sabe Que Jesucristo Es El Verdadero Dios Sabe Que Su Vida Es Para Él Y A Él Le Adora Le Glorifica Y Le Exalta Con Todo Su Ser Todo Ese Mundo De La Sensualidad Todo Ese Mundo Del Pecado Todo Ese Mundo De La Lujuria No Es Del Pueblo De Dios La Iglesia Le Adora En Espíritu Y En Verdad La Iglesia Le Adora En Espíritu Y En Verdad La En El Antiguo Testamento No Hay Muchos Registros De Expulsión De Demonios No Se Ve Mucho Aleluya Y Ya Le Vamos A Explicar El Por Que Pero Si Vamos Aquí Al Libro De Primera De Samuel Capítulo 14 Antes Por Favor Lea Isaías 14 12 Antes Lea Isaías 14 12 Que Dice Leamos Lo Fuerte Isaías 14 12 Si Lo Tienen Verdad Dígan Amén Los Que Encontraron Dice Los Que Están Siguiendo La Transmisión También Por Favor Allí Atentos No Se Distraigan Con Nada Y Sigan Aleluya Esta Predicación En El Nombre De Jesús 14 12 De Isaías Como Caíste Del Cielo Oh Lucero Hijo De La Mañana Repita Como Caíste Del Cielo Oh Lucero Hijo De La Mañana Porque La Caída Del Enemigo Aleluya Lo Mencionó También El Señor Jesús Y Lo Menciona El Libro De Apocalipsis Esa Caída Del Cielo Aleluya Habla De De Una Caída De Posición Espiritual Porque El Cielo No Es Solamente La Composición De Lo Hidrógeno Del Oxígeno De Los Gases Que Están En La Órbita Celeste El Cielo Habla De Estrado Del Lugar De Gloria Del Lugar De Poder El Cielo Habla De Una Posición Digna Santa De Un Santuario Cuando Nosotros Aleluya Le Hablamos Del Cielo El Señor Dijo Nadie Subió Al Cielo Sino El Que Descendió Del Cielo Y El Que Descendió Del Cielo Nos Trajo El Cielo A Nosotros A Pesar Que No Estamos En El Cielo Físico Aleluya Estamos En El Cielo Espiritual Le Preguntaron Al Señor Y Sobre El Reino Donde Está El Reino Y El Señor Dijo Unos Dirán Está Aquí Otros Dirán Está Allí Pero Jesucristo Dijo Mi Reino Ya Está Entre Vosotros Todo Aquel Que Ha Venido A Jesucristo Está En El Reino De Los Cielos Porque Tiene Al Señor Como Su Rey Los Que Tienen Al Señor Como Su Rey Aleluya Están En El Reino De Los Cielos Porque Gozan De La Presencia Del Cielo Aquí En La Tierra Alabanzas Al Rey De Gloria Alabanzas Al Rey De Gloria Como Caíste Del Cielo Oh Lucero Hijo De La Mañana Cortado Fuiste Por Tierra Tú Que Debilitabas A Las Naciones Ahora Vamos A Primera De Samuel 14 14 Diga Gloria a Dios A Ver Todos Levante Sus Manos De Gloria a Dios Aleluya Exalte Su Nombre Aleluya Que Dice El Espíritu De Jehová Primera De Samuel 14 14 Si Lo Tienen Verdad El Espíritu De Jehová Se Apartó De Saúl Eso Es Lo Importante De El Texto Describe Que Saúl Por Haber Cometido Pecado Que Hizo El Espíritu De Jehová Se Apartó De Él Cuando El Espíritu Santo Se Aparta De La Vida De Un Cristiano Ahí Si Ojo Porque Pueden Suceder Cosas Realmente Muy 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 Negativas Y Dice Léalo Y Le Atormentaba Un Espíritu Malo De Parte De Jehová Bueno Le voy a Explicar Esta Parte De La Biblia Que Ha Generado Muchas Interpretaciones Nuestro Dios Es Bueno Nuestro Dios Es Bueno Nuestro Dios Es Bueno Porque Él Es Bueno Y Porque Para Siempre Su Misericordia Hay Maldad En Él Hay Engaño En Él Hay Tormento En Él No Él Es Bueno Él Es Santo Él Es Bendito Cuando La Biblia Dice Que Le Atormentaba Un Espíritu Malo De Parte De Jehová El Es 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 Lo Que Está Diciendo Es Que Cuando El Espíritu Bueno Se Aparta Del Hombre Ese Hombre Queda Expensas De Todo Lo Malo Eso Es Lo Que Dice No Entienda Aleluya Que Dios Tiene Un Espíritu Malo Para Darle A La Gente Que Sea Atormentada No La Palabra De Dios También En Nuevo Testamento Dice Que Como Los Hombres No Creyeron A Que A La Verdad Que Dice Dios Les Envía Que Un Poder O Un Espíritu Engañoso Para Que Crean A La Mentira No No Quiere Decir Que El Señor Se Deleite En Engañar A La Gente Sabe Que Está Diciendo Que Cuando La Gente Escuche Bien Hermano Escuche Hermana Que Cuando La Gente Endurece El Corazón Aleluya La Verdad Ya No Mora En Él Entonces Satanás Hace Presa De Corazón Y Lo Empieza A Engañar Y Le Empieza A Falsear Y Empieza A Creer A La Mentira Por Eso En Esta Mañana Si Usted Aleluya No Quiere Que Nada Extraño Le Pase Bueno Sea Lleno De La Presencia De Dios Sea Lleno Del Poder Del Espíritu Santo Sea Lleno De Su Gracia Sea Lleno De Su Gloria Sea Lleno De Su Bendición Puede Exaltarle Y Bendecir Su Santo Nombre Puede Exaltar Y Bendecir Su Santo Nombre Oh Santo Los Criados De Saúl Le Dijeron He Aquí Ahora Un Espíritu Malo De Parte De Dios Te Atormenta Aleluya Diga Pues Nuestro Señor A Tus Siervos Que Busque Alguien Que Seba Tocar El Arpa Que Cuando Ese Espíritu Venga El Toque Y Tengas Alivio Y Dice La Palabra Del Señor Aquí En El Nombre Glorioso De Jesús El 23 Y Cuando El Espíritu Malo De Parte De Dios Venía Sobre Saúl Que Hacía David Tomaba El Arpa Y Tocaba Con Su Mano Y Saúl Tenía Que Alivio Y Estaba Mejor Y El Espíritu Malo Se Apartaba De Él Amén Usted Cree Que Hay Personas Que Saben Tocar Muy Bien El Arpa Y No Son Llenos Del Espíritu Santo Si O No Si O No Por Supuesto Hay Grandes Músicos Talentosos Y Si Usted Dice Vamos Invitar Acá De La Ciudad De Quito Alguien De La Sinfónica Nacional Que Toque El Arpa Y Lo Traemos Acá Aleluya Y Traemos Un Par De Endemoniados Usted Piensa Que Ese Hombre Tocando El Arpa Los Demonios Se Van A Ir No Algunos Han Relacionado Hasta Este Texto Que Lo Que David Le Hizo Fue Una Terapia Musical No 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 David No Era Un Terapeuta No Aleluya No 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 Es La Mezcla De Las Notas Musicales Lo Que Hacía Que Este Hombre Tenga Alivio Acuérdese Que David Tenía Unas Virtudes Que Lo Estudiamos Un Día Aquí Con Los Músicos Cuáles Eran Esas Virtudes Era Valeroso Era Temeroso De Dios Era Valiente Era Apuesto Era Leal Era Correcto Era Hombre De Batalla Hombre De Guerra No Es Aleluya Porque Tocaba El Arpa Que El Espíritu Malo Se Iba Sino Porque Quien Tocaba El Arpa Tenía Al Dios Que Le Da La Nota Y La Sinfonía La Vida Tenía El Dios Aleluya Al quien Le Adoraba Seguro Que No Le Estaba Tocando Una Canción De Frenesí Seguro Que Lo Que Tocaba David Era Alabaré Jehová En Mi Vida Cantaré Salmos A Mi Dios Mientras Viva Quien En Esta Hora Levanta Las Manos Y Le Da Gloria A Dios Y Si Alguien Está Perturbado Atormentado Con Deseo De Quitarse La Vida Hay Poder En El Nombre De Jesús Alabaré Exaltaré Pus Alabanzas Si lo Vamos Comprendiendo Verdad Hay Hermanos Que Dicen No Puedo Dormir Pastor Tengo Demasiado Sustos Pánicos Sueño Que Estuvo Mirando Antes De Acostarse La Historia Del Calvario No Guerras Muerte Te Gabriel Con Miguel No Las Personas Sueñan Lo Que Mayoritariamente Viven En Su Vida Empiezan A Tener Aleluya Sueños De Ansiedad Dice Estaba Soñando Que Estaba En Un Precipicio Y Me Caía Ya Por Favor Aleluya Si Usted Si Usted Aleluya Empieza A Leer Más La Biblia Si Usted Empieza A Orar Más Antes De Acostarse Y Si Usted Pone Una Música Bonita De Esa Cristiana De Esa Hermosa Aleluya Que Exalta El Nombre De Jesús Usted Va A Dormir Como Un Ángel Aleluya Va A Dormir Tranquilo Y Se Levanta Lleno De Vida Lleno De Gracia Pero Hay Gente Que Se Levanta Y Apenas Se Levanta Que Le Dicen Tengo Sueño Sabe Por Que Porque No Durmió Bien Porque No Descansó Bien Y Todo El Día Pasa En El Trabajo Cabeceando Cabeceando Y En El Culto Pasa Cabeceando Cabeceando Aleluya Porque No Descansa Bien Pero Una Persona Que Descansa Bien Que Duerme Bien Está Lleno De Vida Y Parte Del Descanso Importante Es Que Alabarle Al Señor Con Todo El Corazón Cual Sería La Mejor Terapia Del Sueño No Es Lo Que Le Sale En El Celular Duérmete Niño Duérmete No La Mejor Terapia Es Alabar Al Señor En Espíritu Y En Verdad Es Exaltarle A Él Le Quiero Animar A Todos Los Que Están Aquí Que Eleve Su Voz Y Diga Gloria A Dios Con Libertad Que Alabe Con Autoridad Que Todas Las Vezes Que Pueda Decirle Santo Se Lo Diga Si Escuchó Todas Las Vezes Que Pueda Decirle Santo Se Lo Diga Cuántas Vezes Puede Decirle Santo Cuántas Vezes Puede Decirle Santo Cuántas Vezes Puede Decirle Santo Hay Poder En El Nombre De Jesús Hay Poder En El Nombre De Jesús Aleluya Hay Poder En El Nombre De Jesús Soberano Dios Cuando Nosotros Vemos Allí Que El Querubín Grande Protector Fue Desechado Aleluya Comprendemos Que La Obra Del Enemigo Ahora Se Radicó En Donde En Perturbar A Quién A La Creación De Dios Por eso La Palabra Del Señor Aleluya Nos Da La Siguiente Descripción El Libro De San Marcos Aleluya Nos Explica Lo Siguiente En El Nombre Glorioso Del Señor Jesucristo Capítulo Cinco De San Marcos Alabanzas Al Nombre Del Señor Jesús Capítulo Cinco De San Marcos Si lo Tiene Diga Gloria A Dios Vinieron Al Otro Lado Del Mar A La Región De Quién De Los Gadarenos Y Cuando Salió Él De La Barca En Seguida Vino A Su Encuentro De Donde De Los Sepulcros Un Hombre Con Espíritu Que Inmundo Donde Estaba Viviendo Este Hombre En Los Sepulcros Lógicamente Porque El Enemigo Actúa En Donde En La Muerte En La Muerte En La Muerte Hay Muchas Personas Si usted Está Hablando Mucho Me Quiero Morir Me Quiero Morir Me Quiero Morir Tenga Cuidado Ya Está Teniendo Que Una Perturbación Del Maligno Perturbación Porque Hay Aleluya Perturbaciones Del Empieza A Decir Me Quiero Morir Te Voy A Matar Te Voy A Destruir Perturbación Del Maligno La Palabra Del Señor Dice Entonces Que Este Hombre Vivía En Donde En Los Sepulcros Que Tenía Su Morada El Versículo 3 Allí En Los Sepulcros Léalo Y Nadie Podía Atarle Ni Aún Con Que Con Cadenas Esa Esa La Fuerza Demoníaca Si o No Hay Personas Cuando Están Poseídas Yo Conocí Un Caso Donde Había Una Muchacha Una Niña De 12 Años Que Se Le Metió Un Espíritu Malo Y Y Los Padres Se Le Acercaban La Muchacha Con Una Mano Lo Levantaba El Papa Así Lo Levantaba Y Con Otra Mano Levantaba La Mama Y Los Padres Eran Bien Bien Robustos Aleluya Gracias Entonces Cuando Nosotros Vemos Que El Enemigo Se Manifiesta Con Esa Fuerza Descomunal Esa Fuerza Así Bueno A la Persona Que No Conoce De Eso Dice Uy Por eso Es que Hay Algunos Hermanos Aleluya Que Cuando Ven Eso Dice Me Voy A Estacionar El Vehículo Hermano Pastor Y Ya Vengo A Ayudarle A Orar Por Eso Nunca Vuelven Aleluya Porque Ellos Se Dan Cuenta De La Condición Que Tienen Y Ver Que Ese Espíritu Empieza A Hacer Esas Cosas Pero Delante Del Señor Pasó Eso La Palabra Del Señor Aquí En El Capítulo 5 De San Marcos Dice Y Enseguida Este Hombre Que Tenía Espíritu Inmundo Nadie Podía Que Atarle Ni Con Que Ni Con Cadenas Que Situación Difícil Las Cadenas Las Rompía Las Rompía Por Eso Cuando Usted Se Enfrenta A Las Fuerzas Del Maligno Tiene Que Saber Que Si Está Lleno Del Espíritu Santo Y Lleno De Gracia Y De Autoridad Vaya Tranquilo Pero Si Usted Está Viviendo En Pecado Y Le Invitan A Reprender Un Espíritu Mal Mejor No Vaya Mejor No Vaya Porque El Enemigo Lo Va Empezar A A A A Empezar A Decir Las Cosas Que Hizo Y Las Que No Hizo También Y Se Va A Burlar De Usted Y En Vez De Salir En Victoria Va a Salir Con La Cabeza Agachada Pero Cuando Usted Está Lleno Del Poder De Dios Y No Hay Nada Que Le A Vaya Confiado Que Con Nosotros Va el más fuerte, el todopoderoso Dios a su nombre sea la gloria y la honra porque dice el versículo número 4 describamos, estoy tratando de ir despacio con calma para que no se note que estoy como poniéndole demasiado énfasis hasta emocional, sino con calma analicemos las cosas con calma, porque muchas veces había sido que atado con grillos y muchas veces aleluya, lo ataron con cadenas mas las cadenas habían sido hechas que pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar repita esa última frase nadie le podía dominar nadie, nadie ¿se da cuenta? nadie lo podía dominar si usted, si una persona está con un espíritu malo el psicólogo no va a poder hacer nada por él el psiquiatra no va a hacer nada por él aleluya, le podrán poner unas inyecciones lo tranquiliza en un momento y vuelve a lo mismo aleluya y si también, vamos, no seamos solamente de ese lado si hay una persona que está sufriendo una enfermedad y no es demonio aleluya, mejor que lo medique una persona un profesional y diga este hombre está sufriendo esquizofrenia y tiene este problema y aleluya, no piense que todo es demonio si está claro, ¿verdad? ¿cómo se da cuenta que una persona está enferma o está endemoniada? ¿por qué? por el discernimiento espiritual por el discernimiento espiritual si usted va a orar por una persona y ha pasado yo un día me invitaron a orar y estaba una persona allí casi a una cuadra y cuando me alcanza a ver aleluya eran como 50 metros empezó a gritar dijo ¡no! 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 traigan a cualquiera pero menos lo traigan a él entonces uno no va a decir que tiene esquizofrenia ¿qué es lo que tiene? un demonio entonces yo dije ¡ah! como que no me quiere ver aquí estoy en el nombre glorioso del Señor Jesucristo cuando una persona aleluya está poseída de un mal espíritu y usted le invoca el nombre de Jesús algo tiene que suceder algo tiene que pasar invoque su nombre glorioso ahora versículo 5 y siempre de día y de noche andaba gritando en los montes y gritaba en los sepulcros y se iría con piedras oh que pena ¿verdad? como estaría el rostro el cuerpo de ese hombre cuando vio pues a Jesús de lejos hay poder en el nombre de Jesús léalo ¿qué pasó? corrió ¿y qué hizo? y se arrodilló ante Él ¿quién se arrodilló? el joven o los demonios ¿qué dicen ustedes? el joven o los demonios aleluya bueno le vamos a explicar las personas que están poseídas de demonios aleluya tienen sus momentos de lucidez humana y en esa lucidez humana ellos reconocen su condición aleluya reconocen su condición es probable también que aquel joven haya entendido la necesidad acuérdese por favor acuérdese que en Él habían espíritus malos pero también en Él había ¿qué? el espíritu de vida el soplo del omnipotente y el soplo del omnipotente cuando vio a Jesús reconoció que Él era el que le había dado la vida reconoció que Él era el que había soplado aliento de vida usted si se ha dado cuenta aleluya que hay personas que a veces están borrachitos en Chile pasó aleluya en Chile estábamos predicando en una en una plaza no era no era una campaña grande pusimos unos parlantes aleluya y empezamos a predicar la palabra del Señor y como pusimos música llegó un jovencito síndrome de Down síndrome de Down y Él empezó a bailar con los coros y bailaba y bailaba y bailaba y bailaba y a mí me dio alegría porque era una persona síndrome de Down todo el mundo no nos hizo caso pero el síndrome de Down llegó y bailaba y se ponía contento y uno de hermanos de los que siempre hay en alguna parte dijo prohíbale que ese joven baile con la música cristiana y yo le dije déjenlo tranquilo mientras Él esté aquí tranquilo y en ese momento que viene ya empezó el culto el jovencito seguía gozándose aleluya y llega un hombre de unos 65 años alto fornido estaba mareado con su cara roja por el vino que tomaba y dice vamos y lo llama al hijo y el muchacho dice no me quiero quedar me quiero quedar me quiero quedar y él dijo vámonos a la casa y estaba molesto y yo me lo acerqué a él al caballero y le dije déjelo déjelo aquí porque aquí suceden cosas maravillosas y gloriosas y el hombre me dijo que cuento de cosas gloriosas y maravillosas ya me lo quiero llevar a la casa no se lo lleve déjelo aquí le dije así con la autoridad del Señor y dijo y por qué quiere que lo deje porque aquí algo glorioso le va a pasar y él me dijo a ver si aquí algo tan glorioso va a pasar por qué no me cambia Dios mi vida por qué no cambia mi corazón ah quiere que el Señor lo cambie quédese a escuchar la palabra y el hombre estuvo cruzado de pie le dieron una silla no se quiso sentar se quedó de pie todo el culto y en el momento aleluya que se predicó la palabra él estaba mareado no resistió más cayó a los pies del Señor Jesucristo de Nazaret le entregó la vida al Señor Jesucristo el jovencito también fueron a traer a la esposa que era catequista y a los tres meses estaban bautizados en el nombre de Jesús llenos del poder del Espíritu Santo y fue un hombre que colaboró para levantar el templo que allí está en Santiago de Chile este es el Dios todopoderoso este es el Dios eterno el ser humano puede estar bajo el efecto de la droga y el alcohol pero en su corazón sabe que hay un Dios todopoderoso por eso había un hermano en una congregación donde estuvimos que yo le decía hermano tal lléveme a tal culto amén hermano pastor lléveme a tal culto amén hermano pastor lléveme a tal culto amén yo le dije porque es que usted es tan servicial y llorando me dijo como yo no voy a ser tan servicial si yo un día pasaba con la botella de licor estaba mareado aleluya y cuando estaba mareado dice quería entrar a la iglesia con mi botella de licor pero el portero me recibió amablemente y le dijo querido amigo puede venir porque él ya estaba metiéndose con la botella al templo y le dijo no puede entrar con la botella y el borrachito le dijo bueno yo no puedo entrar con la botella pero déjeme aquí en la puerta que al salir del culto yo me llevo mi botella pero cuando entró al culto estaba mareado aleluya sintió y percibió y pudo saborear el vino más dulce que hay el vino de la palabra de Dios y le entregó la vida a Cristo y cuando salió usted cree que se acordó de la botella no porque el Señor le dio la bebida más grande que hay no sé cuántos testimonios hay aquí vivos cuántos testimonios vivos de ese poder cuántos testimonios vivos de ese poder levante sus manos a los cielos adórele sabe que siento decirlo por el Espíritu Santo que hay alguien que está atado aleluya algún vicio pero en este momento en este momento no después en este momento Jesucristo rompe las cadenas Jesucristo rompe las cadenas Jesucristo rompe las cadenas Jesucristo rompe las cadenas se arrodilló esta sala oh se arrodilló y después dijo que tienes conmigo Jesús hijo del Dios altísimo te conjuro por Dios que no me atormentes porque Jesús le decía sal de este hombre espíritu inmundo que es lo que ha inventado Hollywood que la cruz que con un libro negro aquí no vemos a nosotros Jesús mostrando una cruz él ni había muerto todavía en el Calvario solamente decía sal de este hombre espíritu inmundo eso se llama que poder autoridad presencia carácter y aquí está Jesús aquí está Jesús aquí está Jesús aquí está Jesús y le preguntó cómo te llamas y respondió diciendo legión el término legión habla aproximadamente entre cinco mil y seis mil soldados de la antigua Roma legión si lo traduce ese término a número porque cinco mil espíritus estaban ahí y el demonio los demonios rogaban mucho que no los enviase fuera de aquella región que nos da de enseñanza esto hermanos que hay espíritus malos que se asientan en ciertas regiones si o no que se asientan en ciertas regiones un día nos invitaron a orar por una persona habíamos terminado un ayuno de varios días y nos invitaron a orar y la dueña de casa dijo vengan por aquí vengan por aquí aquí vive mi hijo joven entren aquí y cuando abrimos la puerta de la habitación de la parte que estaba desordenada pero eso no es otra cosa sino que la edad de la adolescencia todos cuadros de todos estos rockeros metálicos del del rock duro del rock todos esos heavy metal con las lenguas afuera con los ojos pintados unos libros allí de hechicería unos libros unas cruces invertidas unos pentagramas entonces aquí está el templo y la mujer dijo ahí los dejo y cerró la puerta y se fue y cuando estábamos ahí yo le digo a mi hermano que estaba conmigo y ahora pero dijimos hay poder en el nombre de Jesús y lo que estoy hablando lo digo en el Señor no miento empezamos a invocar el nombre de Jesús algunos dirán puede ser exagerado fanático piense lo que usted piense con mucho respeto aleluya pero cuando empezamos a invocar el nombre de Jesús como que esos cuadros de tantos músicos que honran a Satanás aleluya como que se movían como que había un movimiento ahí yo dije aquí hay algo extraño y empezamos a invocar el nombre de Jesús en esa casa y la misma que nos había invitado a orar cayó en la tierra y se movía como una serpiente y después que nos había invitado a orar ahora tomaba un cuchillo que nos quería matar ¿sabe por qué? porque el enemigo no le gusta cuando va la luz a la región de las tinieblas aleluya si usted aleluya ve que hay un mal ambiente en su casa aleluya no ponga un perfume fragante está bien los buenos olores haga un culto para Dios haga una noche de vigilia en su casa haga un día de ayuno que suba olor grato en la presencia de Dios invite unos hermanos que canten consagrados haga una jornada de creamor a veces aleluya no sabe que piensa su hijo no sabe que canción está escuchando su hija se pone los audífonos y no sabe lo que está escuchando quizá usted está cantando alabaré alabaré y sus hijos están escuchando canciones que hablan contra el poderío de Dios estaba aquí hace poco tiempo en Quito prendió una radio emisora y estaba buscando las noticias pero un locutor de una radio famosa de aquí de Quito dijo y ahora vamos a escuchar el hit del momento y yo dije cuál es el hit del momento vamos a escuchar cómo caíste lucero de la mañana y yo dije esto tiene algo de la Biblia entonces yo quiero ver qué es lo que dice la letra y empezaron el sonido estridente de la música y sabe qué decía el compositor tú eres inocente el Dios que el mundo cree él es el engañador tú tienes que volver a reinar tú tienes que colocarte en el trono tú eres el que tiene la fuerza bruta tanta cosa yo dije es una herejía total y una manifestación total del enemigo y eso escucha la gente y eso escucha a los jóvenes y consumen droga y alcohol y viven en perdición pero nosotros en la iglesia en cambio decimos Jesucristo es el más grande no hay otro como él él es el Dios de lo imposible él todo lo puede hacer eso le da vida le voy a pedir que le aplauda pero un momento largo a Dios le voy a pedir que lo aplauda adórelo 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 no se ponga a jugar joven querido con esas canciones con esas películas con esas cosas no somos anticuados no ayer estaba viajando y un joven me llamaba me llamaba me llamaba me llamaba aleluya y yo le dije a mi hija contesta Priscilita y ponme en alta voz oh pastor ayúdeme no puedo vivir no soy feliz no me encuentro bien haga algo por favor si pero voy conduciendo si pero por favor ayúdeme y empiezan a contar cosas que empiezan a vivir como el enemigo los empieza a perturbar con tantas cosas que parecen indefensas con tantas cosas que parecen simples yo le voy a decir póngase a escuchar dos horas de canciones que alaben a Dios póngase allí en los audífonos y empiece a escuchar canciones del calvario y empiece a escuchar mensajes de la obra redentora usted se va a levantar distinto pero póngase a escuchar dos horas de música que no alabe a Dios sino que haga otras cosas usted va a ser distinto pero hay poder en el nombre de Jesús porque aquí hay una iglesia que cuando le alaba le alaba con el alma que cuando le adora le adora con el alma si quiero pedirle a la iglesia que le abra el corazón abra el corazón amada iglesia exáltele 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 como te llamas legión me llamo oh aleluya y dice no nos envíes fuera de esta región oh aleluya y estaba un cerca del monte una gran cantidad de cerdos comiendo y los demonios dijeron por favor envíanos aunque sean los cerdos oh aleluya y el Señor les dio permiso escuche bien y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos y los cuales eran como dos mil ya que hay algo que siempre nos impresiona los cerdos estaban comiendo normalmente escuche bien mire para acá comiendo ese grupo de dos mil cerdos comían normalmente y de repente un hombre allá poseído de una legión como de cinco mil espíritus malos y ubicamos ese término aleluya ahora el Señor les da permiso salen los demonios buscan los cerdos y se meten en los cerdos se meten los espíritus en los cerdos y sabe que hacen inmediatamente inmediatamente los espíritus se metieron en los cerdos se fueron a un despeñadero ¿quién lo llevó a los cerdos al despeñadero? los demonios les hago una pregunta si el Señor Jesús no llegaba a tiempo ¿quién era el que iba al despeñadero? si Jesús no llegaba a tiempo a tu vida ¿quién era el que de ustedes iba a ir al despeñadero? creo que alguien agachó la cabeza y empezó a adorarle adórele 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 los que estaban cuidando los cerdos pegaron la carrera y se fueron y cuando viene toda la multitud usted sabe cuando muere un cerdo todo el alarde que hace eran dos mil cerdos pegaron la carrera y dijeron los cerdos se ahogaron y el dueño de los cerdos dijo ¿los cerdos se ahogaron? ¿cómo? ¿quién? lo que pasa es que vino ese hombre que está allá que se llama Jesús y le habló a ese muchacho ¿se acuerdan? el endemoniado el que no dormía en la casa y reprendió los espíritus malos y se fueron a los cerdos y ahora los cerdos están muertos y ahora el muchacho está vivo ahora los cerdos están ahogados ahora el muchacho tiene vida y ahora en vez de ver un muchacho con cadenas y con grillos Jesús estaba aquí y al lado estaba el muchacho sentado en su juicio cabal todo había cambiado si en tu mente hay en la adolescencia en la juventud un día te viene un pensamiento malo un día quieres acabar con tu vida o acabar con todo el mundo un día me dijo un hijo de un pastor en cualquier lugar del mundo pastor ore por mí porque me viene un espíritu malo y me dice que vaya al dormitorio de mi padre y lo mate y yo cuando le dije ¿cómo? no si pastor le dijo pero tú tienes problemas con tu padre no no pero y por qué dice no sé últimamente estoy acostado y viene una voz que me dice levántate y mata a tu papá ¿por qué? porque no quiero que hable más no quiero que enseñe más no quiero que predique más sabe quién es el único que quiere callar la boca de la iglesia es el enemigo pero hay poder en el nombre de Jesús hay potencia en el nombre de Jesús hay autoridad en el nombre de Jesús para que nuestra boca no se quede callada ¿cuántos están sintiendo el poder de Dios? si les quiero pedir ahora a ver olvídese del frío levante las manos al cielo apláudale a Dios con libertad gócese en el temor de Dios llénese de su gloria mientras le aplaude dígale las veces que pueda santo dígale las veces que pueda santo dígale la bata adórelo exalte su nombre vamos invoquemos el nombre de Jesús no sabemos si aquí en este grupo hay alguien que está siendo confundido hay alguien que está siendo perturbado aquí en la ciudad de Quito en Ecuador en el mundo hay muchos de nuestros jóvenes de la iglesia que el enemigo lo quiere llevar sutilmente al mundo y les dice escucha esta música sigue este artista cuando tenía 15 años aleluya un compañero me dio un póster grande de John Lennon y me dijo este hombre te va a cambiar la vida escucha sus canciones escucha su música y se te va a abrir el entendimiento y uno cuando es ingenuo falta de madurez a escondidas me ponía a escuchar eso pero que lindo que es Dios mi pastor mi pastor que apenas sabía leer escribir en la escuela dominical dijo nadie te va a cambiar el pensamiento sino sólo el Señor Jesucristo te va a cambiar el alma Él es el único que dio todo en la cruz del Calvario y yo dije esa palabra es para mí el enemigo a veces quiere hacerte ofertas y regalos para ofrecerte el mundo pero Jesucristo lo dio todo por tu vida creo que en esta hora aquí hay unas cadenas que se empiezan a romper en esta hora hay alguien que hace tiempo no siente la unción del Espíritu Santo que en este momento el poder de Dios lo empieza a saturar invoca el nombre de Jesús aquí hay muchos hermanos que saben de lo que estamos hablando aquí hay hermanos muy maduros en la fe que saben que aquí en este momento se está librando una batalla con alguien hay alguien que quiere ser libre pero hay algo que lo está perturbando le voy a pedir a este pueblo hermoso que le adore alabanzas le trajeron un ciego y un mudo y el Señor le dio libertad y los fariseos decían este no echa fuera demonios sino por Belzebú príncipe de los demonios y sabe que el Señor les dijo y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo está dividido como permanecerá su reino y escuche y si yo echo fuera los demonios por Belzebú por quien lo echan vuestros hijos y el 28 pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios ahí está la explicación porque en el Antiguo Testamento no habían expulsiones de demonios porque no había llegado el reino de Dios pero con Jesucristo llegó el reino de Dios y cuando él caminaba los demonios huían porque él es el reino de Dios dele gloria al Señor con el alma porque como puede alguno entrar a la casa de un hombre fuerte y sacar sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa aleluya hay un hombre fuerte pero viene uno más fuerte que él y quien es el más fuerte quien es el más fuerte quien es el más fuerte quien es el que tiene todo el poder toda la autoridad no se asuste si algo pasa aquí en este momento pero por la autoridad de Jesucristo en este momento en el nombre de Jesús por el dedo de Dios que es la autoridad del Señor en este momento vamos a invocar el nombre de Jesús y algunos aleluya van a sentir algo que se mueve en su corazón y aquí aleluya si hay espíritu incrédulo le voy a pedir que que invoque el nombre de Jesús porque si hay perturbación en la mente y en el corazón de un hermano si un hermano quiere dejar a su esposo quiere abandonar a su esposa quiere irse con otro hombre con otra mujer eso no es obra del Espíritu Santo esa es obra del enemigo que le está engañando y le está diciendo que con otra persona va a ser feliz eso es solo mentira pero hay poder en el nombre de Jesús porque aquí está la autoridad del más grande de todos aquí está el que habla y todos escuchan y el que tiene autoridad por todos los siglos de los siglos apláudale fuerte a él apláudalo fuerte a él mientras le aplaude levante su voz el señor quiere ver aquí a toda la juventud llena del Espíritu Santo a nuestros jóvenes nuestros cantantes nuestros músicos hablando en lengua llenos de la gloria de Dios a nuestras torcas a nuestros hermanos de misión a los que hacen refar a todos saturados de gloria que se escuche su alabanza a ver los que están allí arriba adórenle al señor el enemigo vino para hurtar el enemigo vino para matar el enemigo vino para destruir pero Jesucristo vino para dar vida y vida en abundancia Jesucristo vino para jajaja No se detenga No se detenga No se detenga, adórelo Y vosotros Estando muertos En pecados Nos dio vida Juntamente con el Perdonándonos Todos los pecados Esta iglesia ha sido perdonada Todos los pecados El que lo crea Grite amén con Todas las fuerzas que tenga Se lo digo Esta iglesia Ha sido perdonada De todos los Pecados Perdonada Esta iglesia Ha sido perdonada Apláudalo con el alma Y el Señor Anuló Acabó Destruyó El acta De los decretos Que nos era contraria Apláudelo 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 La quitó De en medio Y sabe que hizo La clavó En la cruz La clavó En la cruz Todo Tu testimonio Malo Todo Mi testimonio Malo El Señor Agarró Esa hoja Y la clavó En la cruz Y la bañó Con sangre Oh Sarabala Vaya La Saya Escuche esto Y le va a aplaudir Con todas las fuerzas Y despojó A los principados Y a las potestades Y los exhibió Públicamente Triunfando Sobre ellos En la cruz Se lo digo Otra vez Jesús Triunfó Sobre toda Hueste De maldad Sobre todo Espíritu Malo Triunfó En la cruz Triunfó En la cruz Triunfó En la cruz Triunfó En la cruz Eso, eso, eso Eso, eso Eso Vamos varones Vamos mujeres De Dios Vamos hermanos Que están aquí En la plataforma A la batiza Tu crees Que Dios es uno Tu crees Que Dios es uno Grítame en el que lo crea Tu crees Que Dios es uno Dios es uno Los demonios También creen Pero los demonios Tiemblan De miedo De pánico Y de terror Esta iglesia Tiembla de gozo Esta iglesia Tiembla de poder Esta iglesia Tiene bendición Esta iglesia Le adora Esta iglesia Le exalta Aleluya Les voy a pedir Que hagamos algo Hermanos que están siguiendo la transmisión Hermanos que están siguiendo la transmisión Y hermanos que están aquí Vamos a levantar las manos a los cielos Quien en esta mañana Ya no resiste más Estar en pie Y quiere doblar sus rodillas Ante el santo Venga en esta mañana Venga en esta mañana Apeguese más para acá Venga en esta mañana Venga en esta mañana Hay un deseo en tu vida Hermanos Hermanos queridos No sé a quien le quiero decir esto Pero hay alguien que está escuchando esto La palabra no vuelve vacía ¿Sabe que le quiere decir el Señor a alguien? Hay perturbación del enemigo en tu casa El enemigo quiere tomarse una región de tu casa El enemigo quiere tomarse una región de tu familia Hay poder en el nombre de Jesús O quiere tomarse una razón Una parte de tu vida Una parte de tus pensamientos Y últimamente te está diciendo Cosas negativas Pero en esta hora Vamos a utilizar A invocar el nombre de Jesús Y el nombre de Jesús Va a ser algo grande Los que están ahí Arriba O los que están acá Doblen sus rodillas también Doblen sus rodillas también Si los demonios Aleluya Reconocieron la grandeza de Dios Y andan en desobediencia Y nunca serán perdonados Cuanto más esta iglesia Que es templo del Espíritu Santo Estamos listos ¿verdad? Eso sigue invocando Jovencitos que están aquí Jovencitas que están aquí El Señor va a hacer algo grande en ti Póstrate delante de Dios Póstrate delante de Dios Tú dices quiero hablar con usted hermano pastor Si yo puedo atender las veces que quiera Pero es mejor que el Señor hable primero contigo Porque lo que quiere preguntar Después del culto con el pastor El Señor te lo va a responder aquí Primero Alabanza Eso postrémonos delante del Señor Postrémonos delante del Señor Postrémonos Allí los que están en las casas Los que están en las casas Toma tu esposa Toma tu hijo Arrodíllate Tienes un hijo adolescente Que está muy rebelde La violencia Los golpes Los azotes No lo van a cambiar No A Él no lo va a cambiar Los azotes No lo va a cambiar Los golpes que le des A Él no lo va a cambiar Cuando te sacas el cinto Y le quieres dar Eso no lo va a cambiar Hay algo que lo puede cambiar Y lo único que cambia al hombre Es el poder de mi Dios Es el poder de mi Jesús Es el poder de mi Señor Apláudelo con el alba Es el poder de mi Señor Es el poder de mi Señor Por eso en este día Hemos predicado de tu nombre Y en esta hora Por la autoridad Del que venció a los demonios Por la autoridad Del que se levantó de la tumba Por la autoridad Del que es dueño de los cielos Y de la tierra Toda obra del enemigo Que quiera perturbar La vida de alguien La ha hecho fuera En el nombre glorioso de Jesús En el nombre glorioso de Jesús Hay poder Apláudelo, apláudelo, apláudelo En el nombre de Jesús Hay poder Liberta a los cautivos Liberta a los cautivos Quita la carga de los oprimidos Rompe las caderas de los atados